un cordial saludo amigos televidentes bienvenidos al programa de noche para todos ahora sí vamos a ver de qué se trata el abrazar a un árbol con los pies descalzos pues en nuestro diario vivir tenemos un sinnúmero de actividades los cuales nos causa mucho estrés es más si es que estamos trabajando y es un trabajo que simplemente lo estamos realizando porque necesitamos el salario nada más eso nos va a causar más estrés pero si tenemos un trabajo amamos ese trabajo e incluso hasta si nos pagan menos pues seguimos haciendo ese trabajo porque nos gusta vamos a tener menos estrés pero bueno en nuestro diario vivir siempre estamos estresados esta técnica es una de las tantas que podemos realizar para hacer una descarga electrostática de nuestro cuerpo y sobre todo para desestresarnos porque todos somos energía todo nuestro cuerpo es energía el planeta tierra esa energía entonces necesitamos canalizar bien esas energías algunos se preguntarán dice no yo no creo en eso del mal del ojo pero esto del ojo también es energía es porque algunas personas tienen lastimado su áurea y les falta energía y sin darse cuenta se convierten en los famosos vampiros energéticos por eso es que van ven a un niño dice hay pero qué bonito niño que hermoso después el niño sufre tanto que ningún médico le puede tratar pero le llevan a un lugar donde le pasan unas hierbitas le pasan el huevo y el niño automáticamente se cura otro ejemplo hay personas que van a un huerto de un vecino de una vecina o de un pariente pues dicen hay que hermosa reina claudia coge luna coge el otro pero después de 15 días ese arbolito está seco es porque porque absorbieron energía de ese ser viviente que es la reina claudia en este caso cuando nosotros queramos regular nuestra electrostática regular nuestra energía hacer esas descargas de estrés abrazarnos a un árbol con los pies descalzos sobre la tierra y orar pues tenemos que fijarnos que debe ser un árbol grande debe ser un buen árbol en este caso tenemos un árbol grande no vamos a buscar un arbolito pequeño porque no va a poder resistir esa descarga el árbol es una gran antena energética que fíjense que puede atraer hasta los rayos donde llegan miles y miles de voltios así mismo nos puede descargar esa energía mala que tenemos en nuestro organismo si estamos estresados pues vamos a aplicar esta técnica obviamente los que quieran los que no quieran no crean tranquilos sigan ahí como están pues también hay métodos como para irse a jugar un boli con los amigos pueden ir a de paseo pueden ir de natación hacer algún deporte pues hay formas también de descargar ese estrés en este caso el día de hoy le hemos dado estas prácticas podamos ser de la religión que seamos creamos en quien creamos si no creemos en nuestro padre creador pues en algo vamos a creer entonces podemos realizar también esta práctica nos abrazamos nos concentramos profundamente y hacemos una oración una oración personal para pedirle al árbol que descarguemos esas energías negativas con eso vamos a producir incluso un poquito más de serotonina vamos a estar más contentos más alegres y recuerden ustedes que son bienvenidos a nuestro centro de terapia con abejas las abejas hacen que produzcamos mucha serotonina la hormona de la felicidad nos equilibra nuestro organismo abrazar un árbol pues tiene que ser con un profundo respeto porque es un ser viviente tiene energía tiene vida así mismo nosotros de donde nos alimentamos nos alimentamos de la de las verduras nos alimentamos de las hortalizas son seres vivientes los cuales nos dan energía nos los cuales nos dan vida existen diferentes técnicas para recuperar nuestra salud por ejemplo los estudiantes gnósticos practican los ejercicios de la macería también se hacen prácticas de yoga con el yoga también se puede recuperar mucho la salud o sea no hablemos mucho de que ya nos enfermamos de una cosa de otra cosa si no hablemos de cómo mantenernos saludables y para eso para mantenernos muy bien con nuestra salud pues vamos a correr vamos a hacer ejercicios no ser personas sedentarias queridos televidentes el mejor médico es realizar nosotros ejercicios físicos actividades físicas no ser personas sedentarias cuando somos sedentarios se nos pega todo tipo de enfermedades pero si hacemos ejercicios vamos a ver que tenemos buena salud también para desestresarnos podemos caminar con los pies descalzos por el llano largo vamos a descargar la electrostática negativa que tenemos en nuestro cuerpo si este consejo le sirve pues enhorabuena pero si no pues es uno de los consejos más que usted obtiene en su diario vivir estamos ubicados en la circunvalación sur kilómetro 1 en la zona de gullo bajo nos ubicamos entre redondel 12 de octubre y la iglesia de gullo bienvenidos